difumina con este haciéndole este tipo de movimiento o haciéndole así para que no sea como más duro el trazo no sea tan fuerte en lugar de eso sería un difuminado que sería hacerle así y después yo lo que hago es con el dedo o con una hoja de papel muy buenas noches yo soy topaz mercury de caballeros cinco soles estamos en nuestra sección de promesas digitales el día de hoy tenemos como invitado ayuda casho cómo estás hoy buenas noches buenas noches pues muy bien muy bien gracias por la invitación a la entrevista excelente ayuda hemos chequeado tus redes sociales vemos que eres muy creativo que eres muy activo también nos gustaría saber desde cuándo abriste tus redes fue por hobby fue por algún trabajo escolar cómo comenzaron tus redes sociales ya tiene un vario tiempo yo creo que ya como unos 34 años desde que ya les había abierto el problema es que no había subido contenido tan seguido hasta apenas hace el año pasado empezando lo que fue la pandemia fue cuando empecé como más seguido a subir contenido en mis redes sociales tanto lo es youtube tiktok e instagram correcto platícanos un poco sobre qué contenido es el que manejas en tus redes es variado o es el mismo tema en todas es variado esté dependiendo más bien este de la red social por ejemplo en lo que es tiktok este es muy variado este normalmente hago sobre ahorita actualmente manejo mucho lo que es el dibujo desde dibujo desde dibujo digital hasta dibujo tradicional desde también hablando un poco sobre historia a veces de lo que es el dibujo y en este youtube este ha sido medio variado en puntos de variado en puntos variando entre el dibujo y otro tipo de vídeos excelente nos comentaste varios tipos de dibujo hay alguno que sea más complicado que otro o todos en general son lo mismo no si si depende mucho la dificultad del dibujo o de la técnica porque también este yo actualmente me dedico más centrado al dibujo digital y al dibujo tradicional a lápiz o colores pero este también he trabajado con con este lo que es acuarela con lo que es este óleo con lo que es acrílico con técnicas naturales y con otro tipo de dibujo pero es dependiendo del dibujo y la dificultad correcto platícanos un poco sobre qué es lo que dibujas nos monta nos comentaste sobre algo histórico sobre mitología pero es variado cuál te gustaría más en tus dibujos si pudieran escoger este dibujo fue el que más me gustó cuál sería ahorita este exactamente creo no lo tengo la mano lo tengo guardado es este uno que subí que fue con el que me lancé como tal como a subir contenido sobre dibujo que de hecho no tiene mucho tiempo que subo contenido sobre dibujo sobre pintura y sobre acuarela ya que de hecho este antes de eso me dedicaba como a pintar lo que era madera en lo que es óleo y este acrílico y empecé con pinturas tradicionales de lo que o muy conocidas como lo es este vango o como lo es este davinci o este picasso entre otros artistas reconocidos excelente tendrás algún dibujo a la mano que nos pudieras mostrar tengo lo que son mis dibujos normales que son este éstos que han sido normalmente este medio por los superhéroes empecé a dibujar más este por superhéroes y por personajes animados desde lo que es iron man este este a spider man y otros personajes esto ya son trabajos de la escuela y este pues otro este también lo que es este dibujo a óleo creo que se alcanza a ver que éste la noche estrellada de vango y también un poco lo que es anime o relacionándome un poco al anime excelente es más como al dibujo animado correcto ahora que nos comentaste un poquito sobre los trabajos que has desarrollado no sé si en qué en qué escolaridad estás ya estás en preparatoria ya en carrera vas para algo afín a lo que quieres de dibujo estoy en preparatoria este actualmente como se llama cursando una especialidad que como tal no me quiero dedicar pero es una ayuda pero este sí me quiero dedicar a lo que es este diseño gráfico o dibujo digital o algo que tenga que ver con el dibujo en general excelente ya que obviamente nos comentaste que te gusta el anime te gustan los cómics en el diseño gráfico pues hay mucha demanda en cuestión de diseño gráfico para videojuegos todo eso te llama la atención este en cierto punto sí en lo que también he visto mucho lo de los videojuegos también me gustan mucho los videojuegos este y si todavía como tal no me enfoco tanto a lo que es la animación o lo que es este lo de los videojuegos pero sí me gustaría en algún punto aprenderle excelente cambiando un poquito el tema hablaste un poco de anime cuáles son tus géneros preferidos tienes algún anime preferido yo diría que preferido como tal es más por el primero que vi que fue death note que ya tiene como dos años que fue cuando lo empecé a ver y hace poco lo volví a ver porque ya no lo había visto pero he visto desde ese es mi favorito pero desde los este siete pecados capitales actualmente estoy viendo demos layer este y varios varios y pues obviamente las casas productoras tienen diferente pues diseño cuál te ha gustado más por ejemplo el último que comentaste tiene un diseño impresionante el de como se llama bueno este demos layer si tiene muy buena animación pero actualmente hace poco vi uno que la verdad si me como se llama me dejó como queriendo aprender más que de hecho bueno acá por ahí he de tener un dibujo también colgado que es de violet evergarden que es un anime muy bueno que a mí me gustó mucho la animación que está muy muy bien hecha correcto no sé muy bien la temática del anime pero concuerdo que es bastante buena la gráfica que tiene y me gustaría platicar ahora sobre qué te gustaría a ti realizar más adelante en cuestión de tus redes sociales te vas a enfocar nada más en lo que nos estás mencionando o vas a cambiar vas a variar cómo lo ves pues por el momento estoy más enfocado a lo que es el dibujo como tal pero en algún punto quiero como variarle en más hablando en el arte porque por lo que he visto el arte o lo que es el dibujo muchas veces no es apoyado en lo que son redes sociales a veces sí y a veces no dependiendo también si es una marca o si es solo una persona este actualmente tengo un proyecto que ya lo he llevado a cabo de hecho en instagram en instagram no lo he mostrado mucho en youtube creo solo dos veces este como se llama ajá sí solo dos veces de que es un proyecto que de un cómic por así decirlo que se llama los retratos de esequiel que va más enfocado a lo que es este temas como mentales desde lo que puede ser este enfermedades o trastornos que tiene la gente el último episodio que saqué este habla más sobre el insomnio o la perspectiva de problemas que han desde que he experimentado y este que he ido estudiando aparte pero esa es la temática más o menos de ese cómic correcto de este proyecto que nos acabas de mencionar más o menos ya escogiste el género que va a realizarse la forma del estilo más que nada en el que lo vas a ilustrar es este muy como animado de hecho bueno acá tengo unos ejemplos este que es animado es un muñequito como tal no tiene forma es este un muñeco que está este físicamente basado en cómo se llama en como soy o como más o menos es pero este es animado como tal pero tipo disney pero más adelante planeo mejorar después la animación o la el diseño del dibujo para que pues vaya aumentando y también vaya este atrayendo más gente excelente se escucha un tema bastante interesante y muy poco visto realmente no no he checado en redes que haya algo parecido cambiando otra vez un poquito el tema vamos a comenzar con algunas preguntas rápidas lo primero que se te venga en la mente o si te doy una opción hay una opción b estás listo para esas correcto país favorito en méxico color favorito blanco hamburguesas o pizzas pizzas qué clase de taco prefieres taco el pastor taco de bistec taco de suadero tacos de canasta excelente de dónde eres originario tlaxcala ahora cuéntanos ya cambiando un poquito la dinámica de las preguntas rápidas regresando a lentas sobre tlaxcala cómo ha sido la pandemia hoy en día te ha costado trabajo ha sido pues más o menos tranquilo el asunto tú cómo has vivido la pandemia pues honestamente este yo no he como tal salido a lo que son las calles a apreciar como es pero al principio de la pandemia nada más saliendo a lo que es la calle este hay una carretera a un lado de mi casa y si al principio de pandemia nada de gente ni coches ni nada si acaso pasaba un trailer o un coche pero actualmente es está llevando como está soltando más está abriendo más todo esto pero lo que fue el principio de pandemia si me en lo consuma acá en lo académico en lo de estudiante si me pegó un poco porque pues todavía no lo sabía como tal cómo se llama cómo se iba a trabajar o el método de trabajo y este pero en lo que es ya trabajo o a lo que me gusta lo que es el dibujo me ayudó de cierta forma a desarrollarme y a este es generar más contenido en redes correcto varios de nuestros suscriptores querían que te comentáramos tú como pues gente que ha vivido la pandemia en cuestión de clases de día a día ha sido más pesado realizar tus actividades desde casa que yendo a la escuela honestamente no no se me ha hecho nada complicado solo desde que ya iba en la escuela de hecho ya manejaba muy bien la computadora o lo que son este plataformas digitales pero si prefiero la escuela claro que sí es yo creo que es más divertido más sano estar con todos y pues llenarte de las vivencias que se dan que luego no las puedes volver a realizar ahora cambiando otra vez un poquito de tema me gustaría saber qué te gustaría a ti para el próximo año que se acabara la pandemia que pudieras realizar tu cómic que esperas tú del próximo año yéndonos un poquito al futuro como tal no lo había pensado pero este tengo planes para seguir el cómic el cómic no tiene como tal un este un final o un este como que ya diga el año que viene lo quiero acabar es un proyecto indefinido que si se da que dure muchos muchos años y este yo creo creo que proyectos como tal para el año que viene yo creo sería pues lo que es subir más contenido este en redes o tratar de subir este subir en redes sociales obtener más este más seguimiento en lo que son redes sociales como tal no tengo una meta este pero yo creo que sería más este como seguirme dedicando a lo que me gusta excelente de tu preferencia cuál sería la mejor red ahorita en la pandemia tiktok instagram youtube facebook cuál crees que tenga más público en general en el que puedes crecer más rápido yo creo que por la pandemia yo creo que he visto mucho crecimiento en tiktok este y en youtube son de las dos plataformas como que más este más contenido me he dedicado más o menos a subir y que si ha tenido como un apoyo este mediano pero si ha tenido un apoyo correcto y ahora otra vez pensando un poquito a futuro cuando concluya la pandemia crees que baje mucho las suscripciones las reproducciones tú cómo ves ese aspecto probablemente para mí exactamente no sabría decir este porque no no soy como de un canal tan grande o de redes sociales tan grandes pero de alguna manera siento que si va a bajar el nivel porque este pues es cuando ya no estás tanto tiempo en casa o cuando ya no estás tanto tiempo en redes sociales y la gente probablemente algunos prefieran más salir a la calle o más salir a este a la escuela o otras cosas que estar en plataformas digitales correcto como comentaste naturalmente pues iba a bajar las reproducciones y esperemos que realmente la pandemia concluya próximamente no sabemos cuándo pero tenemos la esperanza que pronto sin más por el momento me gustaría saber en qué redes sociales te podemos seguir este actualmente bueno este ahorita en ese en instagram este en instagram tiktok y youtube todas como yudakasho este creo en instagram solo aparezco como yudakasho 1321 pero en todas como yudakasho excelente a todos los suscriptores y a todos los que han venido por primera vez al canal les agradecemos que dejen su me gusta y seguimiento a la página nosotros somos caballeros 5 soles estamos en tiktok instagram youtube y facebook caballeros 5 soles 5 con número muchas gracias yuda ha sido un placer esta entrevista muy buenas noches buenas noches buenas noches